Bien, la pregunta 14 dice Estamos en el directorio JOME ANA Indica el comando que debe realizar ANA Evidentemente estamos en el directorio personal de ANA por lo tanto tiene todos los permisos para hacer que el propietario del directorio JOME ANA documentos de forma recursiva sea a partir de ahora Juan Bien, el comando que hay que ejecutar por parte de ANA es el CHOWN que viene de CHANGE, OWNER, o sea, cambio de propietario Hay que indicar la opción menos R para que sea recursivo es decir, esto indica que es una forma recursiva Después hay que indicarle el nombre del usuario que va a tener la propiedad de ese directorio en este caso Juan y hay que indicar como estamos en JOME ANA no hay que indicar la ruta completa sino que hay que indicar solamente que lo que queremos cambiar es el propietario del directorio documentos y con este comando se ejecutaría lo que se pide en la pregunta 14 entonces, vamos a hacer la ruta completa